Las víctimas a mentirosos, esta es una historia olímpica, la policía de Brasil está diciendo que los cuatro nadadores estadounidenses que dijeron haber sido asaltados a punta de pistola la semana pasada en Río de Janeiro, no dijeron la verdad. Así lo revelan las investigaciones al conocerse que los deportistas causaron destrozos en una estación de gasolina. Un taxista declaró a la policía que escuchó decir a dos de sus pasajeras que habían tenido alguna relación con los nadadores que el asalto era mentira. Y esto aumenta el misterio sobre por qué los deportistas inventaron el rombo. Pablo Monsalvo está en Río. Una mentira que costará cara. Todo parece indicar que el supuesto robo denunciado por el nadador estadounidense Ryan Lochte nunca existió. A este punto, lo que podemos decir es que no hubo robo de la manera que los atletas reportaron. Ellos no fueron víctimas de ningún hecho criminal como describieron, afirma el jefe de la policía civil de Río de Janeiro. Avalando esa versión, en estas imágenes difundidas por los investigadores, se ve al 12 veces medallista olímpico y sus tres compañeros de equipo en una gasolinera en la mañana del domingo. Según se pudo reconstruir, por el relato de los testigos y con la ayuda de estas imágenes de las cámaras de seguridad, ellos le pidieron al taxista que se detuviera allí para ir al baño. Pero una vez dentro, rompieron espejos, jaboneras y la puerta, entre otros objetos. El ruido llamó la atención de los trabajadores del lugar, que al acercarse, alertaron a los custodios. Los responsables de la seguridad del lugar llamaron a la policía y le ordenaron al taxista que los llevaba que no continuara con el viaje. Minutos después, se ve a los atletas sentados en el piso por orden del vigilante, pero uno de ellos parecía no querer acatar la orden. Según los investigadores, las únicas dos verdades que dijeron los nadadores durante su declaración ante la policía fue que habían bebido mucho alcohol y que habían sido apuntados con un arma de fuego, algo que confirmó el custodio de esta gasolinera, quien dijo, tuvo que recurrir a ese método para evitar que escaparan antes de que llegaran las fuerzas del orden. Y la policía militar, alertada por el dueño del lugar, llegó una vez que ellos ya se habían retirado, tras acordar un pago de 100 reales y 20 dólares, algo que suma unos 55 dólares aproximadamente para resarcir al comercio por los daños causados. Anoche, la justicia bajó de un avión en el que pretendían viajar a su país a dos de los cuatro involucrados, Gunnar Bense y Jack Conger. A ambos se les retuvo el pasaporte y están brindando testimonios. Aún no se sabe si en calidad de testigos o imputados. Del que no se conoce del paradero es de James Feigen. Migraciones confirmó que no salió del Brasil, pero tampoco está en la Villa Olímpica. Ahora deberán responder por varios presuntos delitos y se enfrentan a penas severas. Puede ser que deban indemnizar a Brasil como país por el daño causado a su imagen. Imputaron falsamente un crimen que no ocurrió. En cualquier caso, deben ir haciéndose a la idea de que pasarán mucho tiempo en este país. En Río de Janeiro, Pablo Monsalvo, Univisión. El secretario de la Presidencia brasileña dijo que los nadadores estadounidenses deberían hacerse responsables por mentir a la policía.